En el día de hoy estaremos cocinándote habichuelas con dulces dominicanas. No olvides que este video también tiene una versión inglesa. Lo primero que vamos a hacer es que en una olla vamos a agregar agua y también vamos a agregar dos libras de habichuelas rojas. También le vamos a poner cuatro palitos de canela y las vamos a dejar hervir. Una vez ya que comienzan a hervir, vamos a moverlas. Las habichuelas todavía no están listas y vamos a agregar un poco más de agua y la vamos a tapar nuevamente hasta que ya las habichuelas rojas estén listas. Aquí ya tenemos las habichuelas que están listas, están hirviendo bien y vamos a sacarle los granos. Le vamos a sacar un 85% de los granos de las habichuelas. Con esto lo que vamos a hacer es que las vamos a licuar, pero antes vamos a agregar una leche evaporada en una licuadora así como estamos haciendo en este momento y vamos a agregar los granos de las habichuelas que hemos sacado. Vamos a licuar esto y este procedimiento lo vamos a hacer con todos los granos de habichuelas que hemos sacado de las habichuelas que estamos sirviendo. Una vez ya que hagamos el licuado vamos a buscar un colador y vamos a colar las habichuelas para sacarle toda esa pulpa que no se necesita y seguimos haciendo el mismo procedimiento acá como lo estamos haciendo. Y una vez ya que tengamos esa crema de habichuela toda licuada y colada entonces la vamos a agregar con el resto de las habichuelas que dejamos en la olla. Aquí le vamos a agregar dos latas de leche evaporada, dos latas de leche de coco y vamos a mover hasta que todos los ingredientes se combinen. Amigos no se olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al contenido y por supuesto compartir el contenido. También le vamos a agregar azúcar. La azúcar te la voy a dejar a que sea al gusto. Se la voy a poner al gusto. Hay muchas personas que le gustan que sea bien dulce, otras no. Y aquí vamos a seguir agregándole dos latas de leche condensada. Recuerda que estas habichuelas con dulce son sin batata. Hay personas que les gusta la batata, pero a mí no me gusta la batata en mis habichuelas. Por eso estas habichuelas no van a contener batatas. Aquí ya tenemos todos los ingredientes que los seguimos moviendo hasta que todos se combinen. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar que las habichuelas comiencen a hervir. Y una vez ya que comiencen a hervir nuestras habichuelas, las vamos a servir en un recipiente, amigos. Le vamos a poner unas galletitas por encima y también le vamos a agregar unas pasas. Miren acá, amigo, cómo se ven. Un delicioso postre, bien sabroso, bien fácil de hacer. Sencillo y bien, bien barato de realizar. Esta es una receta típica de la República Dominicana y la hacemos mucho en Semana Santa. Esas habichuelas con dulces dominicanas quedaron totalmente increíbles.